Realmente a una distancia impensable para ejecutar el quiebro, clavar y como hizo hoy, quiebra, el toro vuelve y lo vuelve a quebrar para luego salir al tercio gallando. Un portento de facultades, de torería, del dominio de los terrenos y de los ritmos del toreo Antonio Ferreira que se va a los medios seguramente a brindar a este público que tanto le emociona. Sí, se emocionan mutuamente torero y público. Antonio le emociona la reacción automática, instantánea, sensible del público mexicano y al público le emociona esta forma de desplegar recursos, esta parafernalia. De Antonio Ferreira en el ruedo capitalino. Ya habíamos dicho que alrededor de 14 mil personas pero viendo esa...